Música ¡Desde las gradas! Omar Vizquel, desde las gradas Dara Marciani, desde las gradas Amigos fanáticos, seguimos con mucho más Desde las gradas esta vez Nos encontramos con el coach de bateo Bárbaro Garvey, quien está haciendo un excelente trabajo Con el equipo Águila del Zuli Por supuesto, consiguiendo lo más importante Que son las victorias y conseguir la inspiración Que hacía falta en el equipo zuliano En racharse de alguna manera con el madero Bárbaro, buenas tardes, bienvenido a Desde las Gradas Buenas tardes, un saludo muy afectuoso A todas las fanaticadas de aquí de Venezuela ¿Cómo te has sentido con el equipo Águila del Zuli Hasta el día de hoy, en lo que han sido estas cuatro semanas de béisbol? Bueno, imagínense cómo se siente todo el mundo Cuando el equipo empieza a ganar, pues todo el mundo se siente bien Y sinceramente estamos muy contentos Que los muchachos jóvenes que tenemos Han aceptado Mis consejos Y vamos a seguir para adelante ¿Cuál ha sido el trabajo que viene desempeñando Usted como coach de bateo Dentro del equipo Águila del Zuli? Bueno, nosotros sinceramente No hemos hecho muchos cambios O técnicos, ¿no? Es decir, no muchos cambios mecánicos Simplemente muchos cambios En el aspecto de juego ofensivo Es decir, de la manera que tiene que tener ellos El plan para cuando llegue el momento de batear En ciertas situaciones de juego Cuál es el plan que deben llevar Si se puede Tienen que coger algunos picheos Si se tiene que trabajar el pitcher Y hemos hecho algunos cambios También en la inignación Como Hernández Que ha sido una de las bujías Aunque todo el mundo no lo ve así Pero para mí eso es un cambio Que nosotros hicimos en el Aino Que no ha dado muchos resultados Es decir, que Él es un segundo bate Que era el segundo bate Que estábamos buscando nosotros Un segundo bate Que tocara la bola Que bateara detrás del corredor Que hiciera girar un run Y que cogiera su base por bola Es decir, que trabajara su cuenta Y que fuera un poquitico más paciente Y la mayoría de los bateadores De los jugadores que tenemos Pues hemos trabajado en eso con ellos En la disciplina en el home Es decir, en el momento De que tenga gente en base Cuál es el plan que deben llevar No desesperarse Como al principio Que cuando yo llegué Pues le estábamos haciendo Swinges a muchos picheos malos Con gente en posición anotadora Es decir, que íbamos al home Simplemente a hacer swinges No teníamos ningún tipo de plan Para como tratar de empujar Esa carrera O mover el corredor Y sinceramente Hemos hecho un gran trabajo En ese aspecto psicológico Que es lo que más le hacía falta Al equipo Puesto que el equipo Es un equipo que es bastante joven Muchos peloteros Con muy poca experiencia En los Estados Unidos Es decir, muchos peloteros De clase A y de AA Que no son peloteros De grandes ligas Sino que son peloteros Que sinceramente Necesitan ayuda psicológica No simplemente porque no Que no sean buenos bateadores Porque si no fueran buenos bateadores No estuvieran jugando aquí Pero simplemente Tienen que ser buenos bateadores Mentalmente Tienen que Para ser un buen bateador Mentalmente Tienen que estar bien preparados Es decir, en resumen Bárbaro Garvey Ha enfocado el trabajo psicológico En la concentración De los bateadores Por parte de cada uno Que forman parte del equipo Y por supuesto Enfocarse también En el estudio De cada pitcher contrario Es decir, del rival Y por supuesto Obtener estos buenos resultados Esta racha De victorias positivas ¿Cómo se siente Bárbaro Garvey De ser parte del equipo Del cuerpo técnico del equipo En este momento? Bueno, me siento muy contento No simplemente por la racha Que hemos tenido Sino de la manera Que nos hemos llevado Es decir, podríamos haber perdido Diez juegos Pero sinceramente La armonía que tenemos nosotros Aquí en el Dogao Es muy importante Y lo más importante Que tiene que tener Un coche de bateo Es ganarse la confianza De su pelotero Para que le pueda gastar Los consejos que uno le da Con Ponerlos en práctica Ponerlos en práctica Y tratar de convencerlos De que ese es el mejor consejo Que ellos pueden tener Y llevarlo al juego Es decir, que Que sepan que el consejo Que nosotros le damos Es para el bien de ellos Y por ende Cuando lo llevan Al terreno de juego Pues salen los buenos resultados Para el equipo Bárbaro Garvey Tuve experiencia En Grandes Ligas Con jugadores venezolanos De compartir Con David Concepción Y entre otros Bueno, no tuve No tuve Muchos compañeros En Grandes Ligas Venezolanos Pero si Tuve Mucha buena amistad Con David Concepción Y Con muchos más Es decir Y muchos peloteros De venezolanos Que no llegaron A Grandes Ligas Que fueron muy buenos Que son muy buenos Amigos míos Así como Como el Chico Carraquel Que es el El gerente De los tiros de Aragua Es decir Son muchos peloteros Venezolanos Que tuve Que tuve muy buena Experiencias con ellos En los Estados Unidos Actualmente Los jugadores venezolanos En las Grandes Ligas Están desenvolviéndose Y desempeñando Un excelente papel Eso es lo que busca Bárbaro Garvey Con el equipo Zuliano Bueno, sinceramente Ojalá que Los consejos Que nosotros Le estemos dando Aquí a los muchachos jóvenes Que cuando lleguen allí A los Estados Unidos Que lo pongan en práctica Es decir que Hay muchas organizaciones Que no les gusta Que sus peloteros Los cambien otra organización ¿No? Porque yo trabajo Con la educación de Chicago De Chicago Cup Pero sinceramente Aquí no somos Chicago Cup Aquí estamos Con las Águilas de Zulia Y tratamos de hacer Los mejores ajustes Que podamos Es decir Los ajustes Que podamos hacer con ellos Vamos a tratar de hacerlo Y seguramente Que les servirá Para cuando lleguen A los Estados Unidos Y ojalá que todos Lleguen a Grandes Ligas Porque son peloteros Que tienen muchas Muy buenas condiciones Simplemente Que la experiencia Es lo que le hacía falta Y aquí con nosotros Como les dije anteriormente De la manera que estamos Trabajando con ellos Pues esa experiencia Le puede servir Para su futuro En los Estados Unidos De verdad Muchísimas gracias Y fue un placer Haber tenido a Bárbaro Garvey Con este debateo Del equipo Águilas de Zulia Y que ha sido parte De este cuerpo técnico Que ha hecho historia Con el equipo zuliano En la actual temporada De baseball profesional Y además Para la historia Del equipo zuliano Continuamos con mucho más Desde las gradas Amigos Continuamos con mucho más Desde las gradas Esta vez nos encontramos Con Mercedes Turing Quien es el campo corto Del equipo salado Y en estos momentos Se acaba de incorporar Al equipo Pero va a ser Una pieza fundamental Para que el equipo De la Guaira Remonte Y obtenga Las victorias Suficientes Para clasificar A la post temporada Del béisbol venezolano Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes Mira si Como lo dijiste anteriormente Mi incorporación Fue el domingo Voy a tratar De dar lo mejor de mi Y tratar de Respetar mi chaqueta Una chaqueta nueva Que me coloco Aquí en Venezuela Y tratar de Llevar al equipo A una clasificación ¿Cómo se siente Maestro Turing De ser llamado Por el equipo Tiburones de la Guaira Y además Formar parte De este equipo Que sin lugar a dudas Siempre ha estado En los primeros lugares Y que actualmente Está pasando por una mala racha Bueno si mira Estas son cosas Que pasan en deporte En cualquier deporte Este Rachita Mala Como decimos nosotros Pero lo importante Es tratar de salir adelante Y bueno Tratar de Llevar a una clasificación Más que todo Jugar juego por juego Y no estar pendiente De los demás equipos Como si tuvimos un meeting Esta tarde Y bueno Tratar de Empujar las carreras ¿Cuáles son los aspectos Que está trabajando Maestro Turing O que va a trabajar Maestro Turing Para formar parte Del equipo de la Guaira Bueno mira Si de verdad Este es consistente Lo que es en mi defensa En mi alineación De segundo Primer bate Que es mi trabajo En las grandes ligas Y tratar de ser consistente Mantenerme saludable Que es lo importante Y bueno Aquí estamos En Venezuela Que el año pasado No jugué Y de verdad Me gusta jugar en mi tierra En dicha vez De de las gravas De de las gravas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!